Al organizador del título, vamos, Alberto. La resolución lo que señala es bajo... Creo que un valor bastante formalista lo que señala es, oye, como esa base está consignando un procedimiento que ya no es necesario, entonces es nulo. Yo creo que puede haberse salvado bajo la interpretación, porque ya había un ganador, todo se había sujetado a las mismas disposiciones, y yo creo que parece que la evaluación no había tenido ningún tipo de inconveniente. Entonces, en esa etapa, creo que debió, o sea, es una opinión muy personal, debió considerarse, conservar el acto y exponer que se tenga mayor cuidado. Porque ahí lo que se ha hecho es exponer, o poner sobre todo, el componente formal antes que el cumplimiento de las metas de la entidad. Y hay otra resolución, no sé si es la 1, en el cual hay algunas cositas, este de la sumar. Hay algunas cositas que... El tribunal ha determinado que las constancias de cumplimiento de la prestación digan, indubitablemente, que no han incurrido en penalidad. Y eso se desprende de una evaluación que ha hecho, cuando señala... La constancia, lo que se decía, o lo que decía, es que el servicio está concluido y ha sido bueno. Si hubiese dicho que era malo, o medianamente malo, o más o menos, uno podría tener duda. Pero la constancia decía, bueno, el servicio está concluido y ha sido bueno. Y el tribunal lo que ha determinado... Ya no sé dónde lo encuentro. Ah, no, estos son los vocales que los he marcado. En tal sentido, la verificación del acta de conformidad de la propuesta técnica se verifica que sólo hace referencia a que su estado se encuentra concluido y que la calidad del servicio ha sido bueno. Datos de los cuales no se puede colegir razonablemente que no se den currantes malidades o retrasos en la ejecución. Más aún, si se teniendo en cuenta que dicha propuesta se ha apuntado actas de conformidad emitidas por otras entidades, diferentes a la CEMAC, bueno, esta es la que había emitido, en donde sí se establece que la prestación ha sido o no se ha incurrido en ningún tipo de penalidades. Por lo cual, este colegiado considera que no debió tomarse en consideración dicho documento a fin de acreditar el factor de evaluación cumplimiento de la prestación. O sea, yo creo que lo que está diciendo es, en forma indirecta, que la constancia tiene que decir que no incurrió en penalidad. Quizás cambiemos el tema y no digamos que la prestación haya sido buena. ¿Qué pasaba si la prestación era excelente? O sea, ¿cómo se interpreta excelente? O sea, si alguien dice excelente, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo primero que se tiene en la mente? Si alguien te pregunta, no sé, pues este, a ver, ¿qué tal las dos como abogado? Y tú dices, excelente. ¿Cuál es la primera idea que viene? Claro, mejor que viene. Pero, alguna duda, alguna queja, hace bien su trabajo, ergo, no se le cobra la penalidad. Si le dices, ¿qué tal las dos como abogado? Bueno. Implica que le has cobrado algo, porque si le dices, ¿qué tal las dos? La desgracia. Malo. Malo. Entonces, ahí empiezas a pensar que, de repente, la prestación no es tan buena, o que sí ha existido distorsiones. La idea no es cumplir una formalidad determinada, creo yo, sino que el documento y el contenido de prenda es que, efectivamente, la prestación no sufren ningún tipo de distorsiones a nivel de la relación contractual. O sea, yo creo que ese tipo de interpretaciones es excesivamente formalista. ¿Ok? Hay otra, ¿Pero no suele ser un tribunal? Sí, suele ser. ¿Es un tribunal cuando se trata de constancia o conformidad extranjera? ¿Qué no dice? Claro, no, las ha validado. Las ha validado porque antes, como no existían esas obligaciones, entonces, las ha dejado pasar. ¿Pide que se adjunte la legislación para ver si es cierto que la tiene? Si la base lo pide, porque eso es también lo que dice la resolución, hay algún momento donde dice, no obstante, se señaló que dicho documento no tiene asiduos legal toda vez que las bases no establecieron que para el factor cumplimiento se debía acreditar, además, la facultad del funcionario que debió meter la conformidad de la prestación, sino únicamente el documento que acredite. En este caso, como se ha detallado más o menos cómo debe ser la conformidad y la conformidad de ese funcionario competente, el usuario, lo que se señaló es que se copió la disposición de la base. Entonces, Walter presenta y lo que hace el comité es que dice, oye, está bien, el certificado puede ser válido, pero acredita, no ha acreditado que, por ejemplo, Mario, el que firma sea el funcionario competente. Hasta ahí todo está bien, ¿no es cierto? No es exagerado. Pero lo que dice ahí es que toda vez que la base no lo estableció, entonces no debe pedir. La pregunta es si lo estableces en las bases, ¿lo puede pedir? Porque es caro. O sea, porque entonces yo tendría que estar... A ver, ¿tiene el mito de certificado, Mario? Escucha, dame la resolución de Mario para ver si es el funcionario competente del área usuaria que tiene la facultad de decir en el informe que en realidad lo hizo bien o mal. Eso va a ser cara a la contratación. O sea, las palabras que imponen el tribunal a veces no son tan claras. O sea, mejor es decir, eso no es necesario, en todo caso, que sea una fiscalización posterior. Porque ese tipo de frases, no obstante, tal como se señaló anteriormente, dicho cuestionamiento no tiene sentido legal toda vez que las bases no establecieron que para el factor cumplimiento se debía acreditar además la facultad del funcionario. O sea, lo que te está diciendo al contrario es, oye, si la base lo pedía, entonces sí debías presentarlo. Ese tipo de regulación es cara. como cuando alguien te saca en la audiencia del arbitraje que el funcionario que te elijo no es el competente para decirlo. La pregunta es cómo el contratista sabe que ese señor no tiene las facultades para generar una modificación en el contrato. Porque para ellos la entidad es la entidad. ¿Y quién está en la mejor posición de enviar a alguien que tenga facultades? ¿El contratista o la entidad? Es lo primero que se tiene que analizar. Después hay otro. Bueno, acá sí es este correcto, ¿no? Lo que dice es todas las facturas dice el comité no se ha acreditado que hayan sido canceladas. Y lo que dice el tribunal eso es verdad. Pero esas facturas tenían una constancia y la constancia dice que se han sido canceladas. ¿Por qué no lo han validado? Así que en ese supuesto deberés permitirle sumarlo a monto facturado. Lo que quiere decir en ese sentido es no solamente es contrato con su constancia si no tienes eso comprobante pago que la cancelación se acredite documental y frecientemente sino que puede presentar una factura con una constancia de cumplimiento para que hagas match. Bueno, el último punto son actos emitidos por el titular que generan nulidad de oficio de cancelaciones. ¿Ok? Hay una entidad que es el Ministerio de Educación que declara nulo de oficio un proceso de selección seis meses después de consentir a la buena pro. Dos veces la hecha. Es un escándalo que Patricia Sala firme tamañazo borde. ¿Ok? Y ahí lo que se discute es a quién puede recurrir el no sé, pues el ganador de la buena pro que ha firmado un contrato pero que no lo tiene. Porque no puedes irte imagínemos que todavía no haya declarado la nulidad. ¿A quién le reclamas? Imagínate que yo soy un día Miguel es el ganador de la buena pro se hace el procedimiento para suscribir el contrato se supone que yo lo tengo que entregar también una vez firmado en el plazo de dos días como dice la norma eso no ha cambiado. Pero todo el mundo sabe que la entidad no lo entrega en dos días se demora treinta o cuarenta días dependiendo de cuán ignorante es y incapacitado sea un funcionario de esa carga. ¿Ok? Entonces Miguel en ese lapso ¿a quién se queja? Porque para que se esté citando o para que se esté el procedimiento ya consintió o sea ya no te puedes quejar es más ¿de qué te quejarías con el tribunal? Porque se supone que tú tienes un derecho ahí pero tampoco puedes recorrer un arbitraje porque no tiene el documento y seis meses después te declaran la nulidad del proceso de selección o sea el contrato está firmado sino que no te lo han entregado entonces cuando sale la resolución de nulidad te dicen el contrato como yo no puedo violar hasta que se firme el contrato entonces estoy alivitado claro que esa resolución la que dice es que te sientas en la ley porque no sigue ese procedimiento para suscribir el contrato es más el procedimiento para suscribir fue interrumpido porque uno de los ítems de los seis que fueron convocados había llegado al tribunal entonces alguien da la orden de no firmar el contrato o no entregarlo que es peor o sea no solamente volver a ese procedimiento sino a otra disposición que dice que el ítem no cuestionado tiene que seguir su curso entonces hay algunos funcionarios que creen que eso es pensar en el interés público o sea el interés público no habilita a las entidades a sentarse en la ley cuando le conviene el interés público lo que quiere como promesa es cuando cumple la ley y mientras la ley esté escrita y no se cumpla entonces la contratación va a seguir siendo el mismo anillo de acuerdo ¿qué cosa es lo que no se puede impugnar? bueno las actuaciones materiales ¿cuáles son las actuaciones materiales? impugna el valor referencial que antes se podía mucho tiempo atrás impugna el calendario impugna la integración y lo que hacían era retrasar el proceso de selección para lograr exoneraciones actos preparatorios las bases y su integración y las actuaciones materiales sobre la programación referidas a la inscripción de participantes y los actos que aprueban la exoneración y los que se generen para la suscripción del contrato ¿ok? eso no va obviamente para el ganador que está haciendo pues este retirado de la buena propia esto que no se puede impugnar ¿ok? es básico ¿alguien puede impugnar su buena pro? ahora hay dos casos emblemáticos del tribunal de contrataciones bueno al menos uno de una subasta en vez electrónica cuando si se podía impugnar su buena pro y lo voy a comentar por el nivel de raciocinio que tuvo el colegiado en esa época y el hecho está en que están en una subasta electrónica donde nadie se ve la cara entonces empiezan a hacer las mejoras de precios los lances en línea está Walter está Ana ¿es su nombre? está Esther Amario y empiezan a hacer los lances pero Walter se equivoca y lo que debería haber sido 200 mil soles lo puso como 20 mil ¿ok? no se dan cuenta obviamente cierra la etapa el sistema lo cierra aleatoriamente y obviamente el sistema hace la historia y pone la preglación no torla sino que pone la preglación y en primer lugar para Walter pues porque de 200 se pasó a 20 entonces el sistema no discrimina pues llámenlo que es un tonto lo que quieran ¿ok? entonces Walter se da cuenta de eso y antes de que el comité otorgue la buena pro ingresa documentos diciendo que hay una roja ¿ok? y que no debería pues otorgársele la buena pro obviamente el comité otorga la buena pro pues siguiendo la norma pues y Walter hace una impugnación sobre su otorgamiento cuando se podía ¿ok? dice impugno el otorgamiento de la buena pro porque me estás otorgando ayer y ya no voy a poder cumplir y existe un error material que es en realidad un vicio a la voluntad por lo tanto mi oferta no puede ser aceptada ¿ok? y eso solamente se puede desprender del segundo mejor peso el mejor es el mío 20.000 y el segundo mejor peso es 200.000 o sea como puedo darte cuenta el delta que hay es excesivo ¿ok? bueno hasta ahí hasta podría ser razonable el tema ¿no? el tribunal lo que dice es comité especial ¿ok? has debido de no otorgar la buena pro o sea eso es lo que dice el tribunal ¿alguien puede pensar de que el comité puede tener esa facultad de no otorgar cuando la ley le dice que la tiene que otorgar no pues porque en todo caso el mensaje es tú tienes la facultad de discernir cuando otorgas y cuando no otorgas pero lo más claro y dramático del tema es es evidente que hay un error material no discute la error pero como tu comité te has equivocado y no has debido otorgarlo te manda responsabilidad con el órgano de control el mensaje que le da la resolución es que el comité puede darse el lujo de no acatar la norma porque si la acata está siendo un ilícito y está mal pues de que existe un error obviamente existe que el tribunal tiene que corregirlo también debe corregirlo pero el comité si es el tribunal si está en posición para decir lo otorgado está en contra de la razonabilidad y yo te revoco pero no le puedo decir al comité nunca lo he visto por nada porque eso sería vulnerar el artículo de la subasta vulnerar la directiva de la subasta y vulnerar la disposición de otorgar según lo que dice el sistema ese tipo de razonamiento bueno felizmente salgo del 2007 aunque yo estaba en ya los pero bueno ahora ya no se puede intimar pues la buena pero tampoco se es maleado a ver las intimaciones llegan al tribunal si es que solicitaciones concursos adjudicaciones directas públicas y se quede en identidad cuando son menores cuantías y selectivas personalmente creo que todo debió irse al tribunal ok porque obviamente el grueso puede la frecuencia de tener selectivas en las menores cuantías claro que es más trabajo para el tribunal claro es más trabajo para el tribunal pero es mejor fiscalizar a una entidad a fiscalizar a 4.500 entidades para ver que raro es lo que hace pues ok solo si la menor es lo que hace por el monto hay una exposición que está inerita porque siempre se queda ¿no? si se impugna un ítem solo ese ítem se paraliza hay entidades que como se orinan de miedo entonces se impugna un ítem suspenden todos los ítem hasta que el tribunal resuelva eso es obviamente falta de capacidad pues ¿no? en todo caso pues declara nulo de oficio pues el si tú verificas pues que haya borrado y obviamente la nulidad de oficio y las cancelaciones cualquiera sea el monto nos vamos al tribunal de contrataciones los efectos de una impugnación son claras y ahora mucho más claras que antes suspende el proceso y si tú sigues todo es nulo porque la entidad y el tribunal deben informar en la ficha del sistema el mismo día que hay una interposición de una apelación cosa que las entidades no hacen el OSE si lo hacen las entidades no lo hacen la garantía que es más confiscatoria bueno se va a ejecutar una garantía cuando no se renueve pues ya va a constituir en ese momento un depósito y vas a esperar la resolución del tribunal ok vas a mantenerla vigente hasta el se va a mantener hasta el agotamiento de la administrativa cuando resuelve el OSE o cuando no resuelva y se genera la denegatoria esto va a un 3% yo creo que es caro pues seguro se están en otros países donde la predictividad es muy buena entonces uno se puede arriesgar a poner pues un valor más o menos elevado para impugnar pero aquí donde cada uno pues se dispara como quiere no es muy saludable tener ese tipo de restricciones estos son los temas de la tramitación que son recontra aburridas y porque ya vimos algunos ejemplos así que la vamos a pasar rápido el recurso se registra en la entidad en la mesa de partes y se pone en la ficha del proceso la entidad notifica y el postor tiene que absolver la entidad resuelve con la segunda absolución de la afectada no le interesa ok y tiene como máximo 12 días sábiles con causa de la presentación del recurso o desde la subsanación para resolver necesito un informe técnico que no puede ser elaborado por el comité especial cosa que yo creo que estoy equivocado o la logística según corresponda o sea cuando la logística lleva el proceso en caso que se trate en una menor cuantía ok si no resuelve y notifica en los 12 días entonces se genera una denegatoria y debes considerar que te he dicho que no ok eso es en cuanto a la entidad la entidad se puede pedir uso de la palabra ojalá Dios les diga que te den uso de la palabra cuando se le apriese al tribunal casi nunca el tribunal ha denegado creo que será el 0.01% pues cuando ya todo está más claro que el agua pero las entidades si quieren te dan si quieren no te dan pues y vayan a ver quienes están cuando te dan quienes van a resolver Dios mío el tribunal es un poquito más flexível en plazos el doctor Obrías no puede en usted en ese tema se entrepone se admite normalmente se admite en tres días no hay plazo dentro de la normativa de contratación pública así que no vamos a la ley general cuando admite ese escrito de internación tiene que pedir la audiencia pública y todos los argumentos y toda la controversia tiene que ver con ese primer escrito la norma dice que no se van a aceptar nuevos cuestionamientos y el tribunal ya ha hecho valer esa disposición hay una resolución que es justamente una de las que estamos viendo donde dice solamente vamos a ver los puntos controvertidos que se establecieron en la interposición del recurso y no en los que vinieron después ok la entidad recibe la notificación del tribunal y tiene que notificar al afectado y a los posibles a los que van a ser posibles afectados ok y tiene que emitir las informaciones pertinentes ok el tercero el tercero tiene plazo para absorber y cuando absorbe ahí tiene que pedir su audiencia pública ok al octavo día de admitido pasa a sala la sala tiene cinco días para analizar y si no le alcanzó el tiempo o bueno necesita más tiempo entonces pide información adicional ok antes de que pase a sala pero dejándose hasta el máximo de quince días ok cuando pasa el plazo máximo o se recibe la información se declara el expediente listo para resolverlo que antes se llamaba expedito y la sala tiene cinco días para resolver y notificar en el sistema ok todas las notificaciones ahora son por el sistema que es aquello más barato al menos para la entidad el tema de la compra pública esos son los puntos de una de la tratamiento de la ONAPRO y de los recursos de apelación he tratado de meterme menos en el tema procedimental y comentar algunos casos que el tribunal ha desarrollado ¿sí o doctor? hay un tema específicamente en una palabra más de nuevos procedimientos o más prevenciones que si una en la parte delante o la parte delante introduce en la audiencia pública por ejemplo una denuncia de un encuentro falso y en el tribunal no se pronuncia físicamente ni vestida si se tiene en el momento de la resolución está tomado como si una denuncia en el hecho que en teoría poner el principio de moralidad y todo lo demás o sea ya no puede ah lo que pasa es que dice que la manden a fiscalización posterior o sea lo va a decir pero y le va a pedir que le informe pero la sentencia es un informe pero sí sobre el tema cuando se afecta creo yo el interés público o sea una falsificación si hay que ser investigada cuando sea un funcionamiento nuevo o sea porque el hecho de que no haya sido planteado porque escucha claro sale en la audiencia pública y te dicen oye ¿sabes qué? esto es de contra falsa lo más falso que eso es ahora si el tribunal tiene los datos o sea si el contraste está o no sé pues te trae al imprimido y te dice esa vaina no me firma escucha yo creo que ahí tendría que resolver pero si está discutible yo creo que el tribunal lo que va a decir es mándese a fiscalización posterior porque no va a tener todos los elementos para resolver o investigar le va a dar la responsabilidad a la entidad o eventualmente le iniciará un sancionador para verificar esas cosas claro pero si es claro yo creo que sí tendría que resolver o sea ese no sé pues hay un video del señor no pudo la señorita no pudo ser porque la señorita estuvo en Costa Rica pues no, con toalero pero no pudo haber sumado el documento en esa fecha pues ahora el tema que también está titulado en la zona de la federación es cuando el tribunal de Gorilla tiene la dirección de lo que calificar la propuesta o no tiene todo ese ejemplo sí pero normalmente no va así mi experiencia que tiene algunos saltos lo que pasa no, no lo voy a decir porque me están grabando ¿no? pero ¿y es una experiencia? no, nosotros bueno, cuando yo era asistente y usted era vocal sí hemos calificado ¿no? pero yo creo que yo creo que ahora es porque son o sea no sé quién en este problema pues yo sé pero no es muy fácil hablar sobre la teoría pero cuando te metes a ese tema no es tan sencillo porque ahí sí tienes que decidir con los elementos qué posición vas a tener y es más fácil ser el controlador que el operador porque el controlador siempre va a pronunciarse sobre algo que ya está hecho y la frase célebre es después de la batalla todos son generales y otra de las cosas el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano entonces hay que evitar pues hay que evitar ser fracasados buscar el éxito y hay que terminar sobre el cemento y no sobre el huevo ¿por qué creen pues que algunos pues prefieren ser control posterior pues porque es más sencillo pero cuando tú le preguntas en la cancha el hecho de que oye sabes que no te lo puedo decir porque estoy prohibido no o porque no sabes o porque simplemente no no tienes los gemelos como para dar una posición la directiva del control preventivo es una oda al chiste eso de que ahora todos pueden estar tranquilos porque hay preguntas que se le puede hacer al control mentira porque hay dos excepciones para hacer preguntas previas la primera es la aplicación normativa y la segunda es un tema de gestión en el estado solamente se hacen esas dos cosas solo aplican la norma y solo preguntas cuando hay un tema discrepante para ver qué norma aplicas o temas de gestión cuando la solución no está en la norma pues si esas dos cosas son las excepciones para que te hagan las preguntas previas entonces mejor me sacas tu directiva o sea ese es un insulto a la neurona creo pero hay veces donde esos tipos si piensan cuando está previo de comprar muy diario y te piden que lo pases como acondicionamiento para eso si son bien inteligentes claro que algunos como cada rato les dan entonces no lo compras pero no por escrito no pues como vas a poner por escrito entonces no se compra no se puede hacer la solución de gestión siempre se puede dar el problema es ¿por qué lo voy a hacer para ti? si tú nunca estás de acuerdo con eso bueno vamos a agregar ahí a petición del público para todos no se hay un autor bueno nosotros la garantía tiene que recorrarse antes del vencimiento antes no antes del vencimiento porque los 15 días son la posibilidad que yo tengo para ejecutarlo es más como el caso pero si no me ejecutan en el día y si no me ejecutan en el día yo podría presentar una recorrer fecha 1 o ya no yo creo que hubo un caso en donde se lo aceptaron este si o sea no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.